¿Qué tal amigos de Veravision? Este día, en un famoso hotel de la ciudad de León, Guanajuato, la fiera presentó la que será su nueva indumentaria de cara al torneo Apertura 2018. Previo a la presentación ante medios, directivos y patrocinadores, las notas del mariachi hicieron sonar Caminos de Guanajuato, canción con la cual la afición comúnmente celebra sus triunfos. La presentación por parte de la marca patrocinadora comenzó con los uniformes de visita y de local del equipo femenil, siendo el que más destacó el conjunto alternativo con rayas verticales y degradadas en color verde. Posterior a ello, la indumentaria del equipo verde y blanco por fin se dio a conocer. Primero que nada, los uniformes de porteros en las personas de William Yarbrough y Rodolfo Cotta, de quienes se espera haya una gran competencia para defender el arco de la fiera. Luego, el uniforme de visitante, jersey blanco y short verde, el clásico, solo que en esta ocasión la principal diferencia se notó en el jaspeado de la tela. Finalmente, el tan esperado uniforme de local, un jersey tipo polo color verde, esmeralda y short en blanco inspirado en los años 60's. De este uniforme podemos decir que lo bueno es que se ve bastante elegante con el cuello polo y el clásico color verde esmeralda. Lo malo es que sigue siendo un uniforme lleno de publicidad y con un escudo que se distingue poco. Veremos si la afición acepta y compra la nueva piel de la fiera y si acaso estos diseños resultan en una temporada interesante para el Club del Bajío. Informó para ver a Visión Deportes, Jesús Robledo.